Mamá, hay mucho calor, ¿no? No es normal. Podríamos pedir una oración en lengua para que calme un poco el calor, para que haga un poco de agua también. Gracias por ver el video. ¿Qué le pediste en lengua a Dios? Que le pedí que lo dé agua, que lo dé lluvia, que lo dé suerte, que lo dé ánimo para todos. Que estemos bien.